¡Gracias por ver el video! Temperatura mínima estimada 13 grados, máxima de 31, cielo algo a parcialmente nublado. Como decíamos, días muy lindos para hacer playa, continúan las temperaturas altas y además no se pronostican vientos fuertes en nuestra ciudad. El viernes por su parte, cielo algo nublado, 20 la mínima, 32 la máxima estimada, el sábado algo nublado el cielo, 23 la mínima, 35 grados, la máxima estimada por el Servicio Meteorológico para Puerta Madrid. ¡Gracias por ver el video!